Hoy, en el Faro y el Microscopio de la Salud, en el editorial, vas a ver cómo calcular el índice de masa corporal, ya que si tenés más de 35 es un riesgo para coronavirus. Te vamos a contar qué son los anticuerpos monoclonales que le dieron a Donald Trump. También las noticias con Andrés Clipan, va a contar noticias que pocos conocen si el contagio que hay en los pesqueros, las estafas de la cuarentena para los jubilados y los adultos mayores. El doctor Microscopio te va a contar cómo prevenir, ahora que viene el calor, los contagios de dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla. En la Operación Salud vas a ver la importancia que tiene el agua y las dificultades que tienen los diaguitas para conseguir. También vas a ver un video de una explicación de qué es el estrés postraumático. No te pierdas el programa, te esperamos.